Bien, ¿qué tal? Vamos a dar continuación a esta sesión de la tarde con Michael Morales. Michael se graduó de la licenciatura en física en la Universidad del Valle de Guatemala y posteriormente obtuvo su maestría en matemática en la Universidad de Ohio y actualmente es un investigador en epidemiología y es un consultor independiente. Así que, pues estas dos últimas sesiones van a ser las sesiones morales, aunque no somos familia, pero compartimos bastantes gustos similares por la física y por la matemática, entonces es un gusto para mí presentar a Michael, que nos va a hablar un poco sobre el modelo para el mal de Chagas. ¿Empiezo? Sí, dale, dale. Ah, ok, perdón. Bueno, oye, hola. Mucho gusto, gracias Pedro por la invitación y empecemos, sí. Este es un tema que me gusta mucho, que he trabajado con la doctora Pennington de la Universidad del Valle en los últimos meses, casi años tal vez, y esto les vamos a compartir algunos resultados, algunos desarrollos más de la parte de mate, un poco de la explicación para entender cómo es que se construyen los modelos y cómo aparece la parte de matemáticas. Ahí es una bonita investigación interdisciplinaria, matemáticas y biología. Entonces, en parte va a ser basado en una presentación y eso, básicamente algunas cosas se las voy a ir mostrando. más que todo la presentación, espero que puedan ver algunas expresiones acá, pero a veces no son las relevantes, sino más que todo lo pasamos en la presentación. Entonces, empecemos. Ok. Entonces, la doctora Pennington necesitaba a alguien que le ayudara a modelar, a expresar matemáticamente, algo de sus investigaciones del mal de Chagas, más que todo una que está haciendo en Cutiapa, que es una región acá del país. Entonces, siempre la menciono que es gracias a ella que entré a este proyecto. Entonces, bien. Entonces, el modelo epidemiológico, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a explicar un poquito de qué es el mal de Chagas, cómo es que afecta no solo localmente, sino el nivel latinoamericano. De eso pasamos al modelo compartimientos, que es el modelo compartimientos y hasta entonces van a aparecer las expresiones matemáticas, los sistemas de ecuaciones. Algunos resultados que modelamos en base a valores reales, parámetros reales, según mediciones de ella y su equipo en campo. Y luego algunas conclusiones es algo del R0 y ahí les voy a explicar qué es lo del R0 y ya. Entonces, primero, el mal de Chagas es una enfermedad que está distribuida básicamente a nivel latinoamericano. Todavía está en una buena parte del sur de Estados Unidos, Florida. Se pueden encontrar muchos tweets de Chagas en Estados Unidos. ¿Cuáles son las preocupaciones? También en Texas, en Florida. Así que también afecta esa parte. Todo lo que está en rojo está afectado por el mal de Chagas. En Brasil hay algunas partes en que no, pero básicamente es todo. Entonces, ¿cómo afecta esta enfermedad? El mal de Chagas es, podemos ver que hay dos fases. Una fase aguda, ¿sí? Donde aparte de las fiebres, náuseas que pueda provocar, también causa agrandamiento de algunos órganos importantes, incluyendo intestinos, el hígado o el corazón. Y esa es una de las razones de por qué es importante, porque puede generar enfermedades sí a la muerte, ¿sí? En la muerte. De sobrevivir a esa fase aguda, se pasa a una fase crónica, asintomática. Eso quiere decir que no se siente la enfermedad por muchos años. Sin embargo, los efectos están, no se sienten, pero están. Y siempre tiene que ver con el agrandamiento de los órganos. Como el corazón es uno de los que está afectado, eso reduce el tiempo de vida en las personas, ¿sí? Entonces, también se le ha dado por llamársele a esta enfermedad la enfermedad silenciosa, porque simplemente llegas a cierto momento en la vida y falleces. Lo que vemos ahí es una hinchazón que está causada por justamente el parásito, que ahorita les voy a hablar. Y les voy a decir cómo es el mecanismo de transmisión, ¿sí? Bueno, el mal de chagas en sí es provocado por el parásito del tripanosoma cruzi, es el que está ahí en medio de la diapositiva. Eso es transmitido por la chincha, la chincha, chincha vesucona o chincha picuda. Tiene distintos nombres acá o en la región latinoamericana. El vector en sí es este triatoma de inmediata, el más importante transmisor a nivel guatemalteco, porque hay toda una variedad de chinches en toda Latinoamérica, como podemos ver en esta imagen, como está distribuida en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de contagio? No es por el piquete en sí. La chinche se alimenta de la sangre de un huésped, ya sea persona o un animal. La chinche viene, pica, pica en la piel. Y cerca de la región de donde ha picado, defeca. Y es en las heces de la chinche en donde está el parásito. Entonces, la persona o el huésped siente picazón, se rasca. En ese momento en que se rasca, introduce esparciendo las heces sobre la herida. Ahí se introduce el parásito. Se introduce en la herida vía las heces. Entonces, no es por el piquete. Y este fue uno de los detalles de los primeros que me impresionaron de la transmisión, porque en cierta manera no es tan eficiente. Bueno, ahora, esta chinche, ¿en dónde vive? ¿Y cómo es que llega a ser importante para afectar a las personas? Bueno, pues la chinche vive en casas como la que se ve en esta imagen. Esas casas, muchas tienen techos que están hechos de teja de barro. La pared es una mezcla de barro y paja y no me acuerdo que otra cosa. Pero es un ambiente propicio para que la chinche viva. La chinche vive dentro de las paredes de este tipo de casas. Y como en este tipo de casas están, por lo general, en regiones donde son socioeconómicamente limitadas, también se le ha dado llamar en algunas partes como la enfermedad de los pobres, por el tipo de construcción. Entonces, ahí vive. Entonces, así. ¿De quiénes vive? Ya sabemos que el lugar va, pero ¿de quiénes necesita vivir? Pues en este tipo de casas o en estas casas, pues como muchas familias, hay perros. Muchas familias tienen perros. Pues la chinche necesita de la sangre de los perros. También por el tipo de construcción, también es propicio para que vivan las ratas y los roedores. De donde también se alimenta la chinche, la sangre de estos dos. Y en algunas regiones, según me decían, veían a los roedores como algo normal del lugar. Entonces, casi no hay tanta preocupación en algunas partes en erradicar a los roedores. Lo ven como algo normal. Entonces, sigue siendo propicio para la chinche. Entonces, la chinche vive del perro, ratas, roedores y de las personas, adultos y jóvenes. También, en estas regiones, muchas casas tienen gallinas y en algunas ocasiones estas gallinas también están dentro de las casas. La chinche vive de la sangre también de las gallinas. Sin embargo, las gallinas no se ven afectadas por el parásito. Eso también es importante entenderlo y considerarlo. Es importante la gallina como fuente de alimento. Porque hay gallinas, va a haber población de chinches, aunque no ocurra transmisión en cualquier sentido. Entonces, ya empezando a entender esa mecánica, empezamos a ver que tenemos inicialmente una casa donde haya una familia y animales que sean sanos. Viene una chinche y los va a infectar a todos. Una chinche que sea portadora. Bueno, ahora todos estos huéspedes que sean portadores del parásito, viene una chinche que sea sana y se va a convertir en transmisora. Y entonces ahí ya cerramos un ciclo, ¿sí? Y ahí es en donde podemos empezar a hablar del modelo de compartimientos. Bueno. El modelo compartimientos es una manera gráfica que nos ayuda a entender el paso de un estado al siguiente. Hay una tasa de transición. Cuando estamos hablando de una enfermedad, pues inicialmente en el modelo más simple, en la idea más sencilla, en la que todos entendemos, pues entendemos de que hay personas sanas y hay personas que están enfermas, que pasan a ser enfermas. ¿Cómo se modela esto? Tenemos una expresión ahí. Lo que nos está diciendo eso, esa expresión es qué tan rápido o cuánto cambia la cantidad de personas o entes infectados por unidad de tiempo. Y en estas enfermedades siempre está en este término, ese producto, ese que está ahí, lo que nos está indicando es cantidad de personas sanas. La I nos dice cantidad de personas infectadas. Entonces, un producto, matemáticamente lo que nos está diciendo es de que hay una interacción. Entonces, la cantidad de personas o entes infectados con el paso del tiempo va a aumentar según haya interacción entre personas sanas y los entes infectados. Entonces, noten esto, ¿sí? El modelo compartimientos para mí es algo que me ha gustado y es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta es nuestra vía de comunicación con alguien que trabaja del problema, pero que no maneja la parte matemática. El modelo compartimientos es el que nos termina relacionando en la parte de pediología con la parte de epidemiología matemática. ¿Sí? Ahí está ese camino de comunicación. Entonces, regresando a la expresión, ya en la parte de matemática. Eso que está ahí, eso también es una expresión que se ve en primeros años de universidad, ¿sí? En cursos de ecuaciones diferenciales. Tal vez algunos la reconozcan y se recuerden de la ecuación logística, porque tal vez la hayan visto de esta forma. Si nosotros consideramos que en una población total es N, pues, y tenemos a cantidad de personas infectadas como I, pues la cantidad de personas sanas simplemente va a ser la diferencia entre la población total y la cantidad de personas infectadas. Vean que es lo mismo. Es esto escrito de otra manera, ¿sí? Pero la idea básica siempre es esa, ¿sí? La cantidad de infectados va a aumentar en proporción a la interacción entre sanos e infectados. Y todo nace de una ecuación logística simple, por lo menos en esta idea sencilla. Empezamos a resolver este tipo de ecuaciones y ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos dos compartimientos. Tenemos el compartimiento de personas sanas y tenemos un compartimiento de personas enfermas. Hay una ecuación para cada uno de esos, ¿sí? Aquí arriba tenemos una ecuación para cómo disminuye la cantidad de personas sanas y luego tenemos una ecuación que nos dice cómo aumenta la cantidad de personas enfermas, ¿sí? Vean que es lo mismo que uno es negativo y el otro es positivo, porque uno va a ir en disminución y el otro va a ir en aumento en la misma proporción, que es como también se ve en la gráfica, ¿sí? Tenemos a las personas sanas o susceptibles de la línea roja, la línea abajo y en la línea azul vemos a la cantidad de personas enfermas. Entonces, sí, para este modelo sencillo, en donde todas las personas sanas pasan a ser enfermas, pues eventualmente sucede eso, ¿sí? La cantidad de personas sanas va a ir decreciendo hasta que todas las personas sanas hayan pasado el compartimiento de personas enfermas. Entonces, bueno, ese modelo SI, susceptibles de infectados, es bonito, es básico, es sencillo, es el primero. Bueno, empecemos a mejorarlo un poco y al hablar de mejorarlo, a veces involucra complicarlo, ¿sí? Decimos, bueno, de nuestras personas enfermas, algunas se van a recuperar o algunas se van a morir. Entonces, aquí empezamos a construir un nuevo compartimiento. Tenemos las personas susceptibles o sanas, un compartimiento de personas enfermas y un compartimiento de personas que, o sea, recuperan o un compartimiento de personas que se mueren. Entonces, este ya es un modelo S y R, ¿sí? Y una vez que introducimos un compartimiento nuevo, eso significa una ecuación diferencial nueva, ¿sí? Estas ecuaciones, vean que ya no son solo dos, ya tenemos tres y estas están acopladas. Eso quiere decir que cada una de estas ecuaciones depende de valores de las otras, ¿sí? Entonces, se empieza a complicar. Entonces, venimos y resolvemos esto. Bueno, gráficamente, como se ve, en la imagen de la izquierda tenemos una gráfica para la cantidad de personas sanas y las enfermas. En la derecha tenemos a las personas infectadas y a las que se recuperan o las que se mueren, ¿sí? Entonces, al inicio tenemos personas sanas y una enferma, ¿sí? La cantidad de sanas empieza a disminuir, la cantidad de enfermas empieza a aumentar. Bueno, llega a cierto punto en el que hay suficiente cantidad de personas infectadas que ya se empieza a notar el aumento de personas que se van a recuperar o que se van a morir, ¿sí? Que es en la gráfica a la derecha. Acá estamos asumiendo que las personas no vuelven al compartimiento de susceptibles. Podríamos hacer eso, ¿sí? Simplemente es de tirar una línea más e introducir nuevos términos. Pero eso ahorita no. Entonces, regresamos a nuestro caso, a nuestro caso del mal de Chagas. Tenemos al vector y tenemos a los huéspedes. Tenemos un vector enfermo, huéspedes sanos. Se contagian o se les transmite el mal a los huéspedes. Se convierten en transmisores, en portadores del parásito. Viene una chincha sana, se infecta, cierra el ciclo. Pues, entendido eso, convertimos eso en compartimientos. Cuenten cuántos compartimientos hay. Tenemos 12. Eso quiere decir que tenemos alrededor de 12 ecuaciones. Mínimo. Solamente considerando la cantidad de entes enfermos, estas serían las ecuaciones que tendríamos, ¿sí? Antes, voy a regresar a algunas diapositivas. En el modelo sencillo original, para la cantidad de personas infectadas, así se veía. Ponemos ambiciosos o empezamos a mejorar esto. Y entonces, así se ve ahora. Tenemos en la primera línea una ecuación diferencial en donde nos dice la cantidad de vectores que son portadores o transmisores del parásito. Bueno, para que esa transmisión ocurra, pues, es un vector sano representado por el S sub B, esos vectores sanos, tienen que interactuar con cada uno de los huéspedes. Los huéspedes que sean enfermos o portadores o transmisores, como lo quieran llamar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco compartimientos de huéspedes que son transmisores de la enfermedad. Perro, ratón, personas adultas y personas jóvenes. Ese es el primer término que vemos en esa primera ecuación. Tenemos una suma de la contribución de cada uno de ellos. Y vemos una menos m, b y b. ¿Qué significa eso? Es una mortalidad propia del vector. Por causas naturales, podríamos decir. Entonces, la cantidad de vectores que sean portadores aumenta según la interacción de los vectores sanos y los huéspedes enfermos. Y disminuye según su mortalidad. Bueno, ese beta P que tenemos ahí también, pues, son parámetros de transmisión de la enfermedad. Nos dice qué tan rápido y qué tan probable es que se transmita la enfermedad entre un portador y un sano. ¿Sí? Siguiente ecuación, la segunda línea. Tenemos a la cantidad de adultos enfermos o portadores. Pues, para el adulto, voy a regresar a la gráfica anterior. Para el adulto, vemos que tiene una contribución que viene del vector portador. Entonces, ahí no es necesaria una sumatoria. Tenemos un término de mortalidad del adulto, que es el m, p, j y p, a. Las subíndices no les pongo mucha atención ahorita. Pero ese término, ese segundo término, es la mortalidad de las personas. Según la tercera ecuación, es una expresión para la cantidad de jóvenes enfermos. Cuando nosotros en el estudio nos referimos a jóvenes, estamos hablando del grupo de personas entre 0 y 20 años. Bueno. Entonces, ven que tenemos un término bastante similar al de la ecuación para los adultos. Tenemos la contribución del vector portador que se relaciona con un humano joven. ¿Sí? Ahí tenemos la infección. Tenemos seguido una resta que es la disminución por mortalidad ante los humanos jóvenes. Bueno. Ahora, esos últimos términos que están ahí, ese g por i, simplemente es un término que nos dice cuántos de los jóvenes pasan a ser adultos. Porque si consideramos que esta modelación la vamos a hacer para algunos años, tenemos que por años van a haber personas que van a cumplir años, van a tener edad, para pasar del compartimiento de jóvenes al de adultos. Eso es lo único que nos está diciendo ese último término, g por i, que es de la ecuación 2 y la 3. Y finalmente, la última, esa es básicamente la misma para cada uno de los otros huéspedes animales, perros, ratas y roedores, idénticas. Tenemos tres juegos más. Tenemos siempre la transmisión o la interacción entre el vector portador y algún huésped sano, y su respectivo término de mortalidad. Entonces, eso hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ecuaciones acopladas para solamente la cantidad de entes enfermos. Ahora, ¿por qué se le llama a un sistema, ¿por qué le llamo a este sistema un sistema ecuaciones reducido? Por lo siguiente. Decidimos afinar un poco más este modelo, tomando en cuenta la biología de la chinche. Cuando la chinche nace, por así decirlo, del huevo, antes de llegar a la etapa adulta, pasa por cinco estadios. Vean que ahí están las dimensiones de los distintos estadios, ¿sí? Pasa por cinco etapas de ninfa hasta llegar a la etapa de adulto. En esas etapas de ninfa, la chinche se alimenta de sangre. Aquí no ocurre la reproducción, pero sí se alimenta de sangre. La reproducción ocurre en la fase adulta. ¿Qué detalles importantes tiene esto en el campo? Las personas, cuando ven a las chinches en las primeras etapas de ninfa, muchas veces las confunden con hormigas. Y eso ha dificultado el conteo o la estimación de las poblaciones en esos estadios. Ni qué decir de la población total de la chinche, ¿sí? Entonces, si quiere hacer un conteo de cuántas chinches hay en una casa, va a haber un problema, porque se está contando, mamá. Porque se están contando algunas... Nos están contando algunas chinches que pasan por hormigas, por su tamaño. Y es comprensible. ¿En qué nos afecta esto? De que aparte introducimos términos de poblaciones, aparte de las expresiones de cantidad de infectados que habíamos visto, tenemos un similar juego de ecuaciones para el aumento de la población y de cada uno de los huéspedes y de los vectores. Allá abajo vemos un modelo de compartimientos también de los estadios de la chinche. Tenemos el primero, que es la etapa de huevo, el N sub-V0. Un pequeño porcentaje de esos no pasa a la etapa de ninfa 1. Otro sí. De esos, algunos pasarán a la ninfa 2, algunos no. Y así nos vamos hasta llegar a la etapa adulta, que es el último de la derecha. Y en la del último de la derecha es en donde se ve la contribución o reproducción aumentando de regreso la cantidad de huevos de la chinche. Ahora, en nuestro modelo, ¿qué significa eso? Que en estas ecuaciones, para la primera del vector y luego para los adultos, tenemos una ecuación no solamente para el vector, sino para el vector en cada uno de esos estadios y la adulta. Y en las contribuciones de las infecciones en los huéspedes, pues tenemos que tomar en cuenta la contribución de cada uno de esos estadios. Y entonces aparecen más sumatorias. Vean que la primera ya se ha complicado un poquito más, porque estamos tomando en cuenta la suma de la contribución de todos contra todos. Para cada uno de los estadios, tenemos a todos los huéspedes con la cantidad de vectores en cierto estadio sanos. Vemos que la segunda y tercera ecuación, las ecuaciones de los humanos, hay términos que ya habíamos visto antes, pero ahora tenemos una sumatoria, que es por cada estadio que ahora estamos introduciendo. Lo mismo sucede con los demás huéspedes. Entonces, tenemos ahora 6, 7, 8, 9, 10, 11 ecuaciones, solamente para la cantidad de personas, de entes enfermos. Aparte es la cantidad de ecuaciones de las poblaciones. Entonces, esto humanamente ya se vuelve engorroso de tratar de resolver. Aquí, todo esto es inevitable utilizar algún método numérico, resolverlo numéricamente. Dentro de todos, por si alguien se pregunta, diferencias finitas es lo que he estado utilizando. Entonces, ya habiendo construido, entendí primero el problema, el discutir y entender cuál es la situación, armar el modelo de compartimientos, armar las ecuaciones, decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, para lo que nos interesa, nos interesaba también junto con la doctora Peniton, los escenarios se simular eran los siguientes. Uno era normal. El control, quiere decir que es un conjunto de casas en donde se les deja hacer con todos sus chinchas. ¿Sí? Se les hace un conteo en cierto intervalo de cuántas chinchas hay. Está un escenario que es el control, en donde en un conjunto de casas se va a aplicar, se va a rociar algo para reducir la cantidad de vectores de las chinchas. ¿Sí? Tenemos otro conjunto, otro escenario que se llama el de intervención, en donde no solamente se va a reducir la cantidad de chinchas, sino también la de roedores y ver cómo también ayuda a eso. Y una parte que es solamente simulación, en computadora, es qué pasa si se deja, no se toca la cantidad de chinchas, pero solamente la de roedores. Los primeros tres puntos son eventos o acciones que se llevan a cabo en la realidad, en la comunidad que se hace el estudio. El último, o sea, junto a esos tres, se hace la simulación en computadora. El cuarto es el único que es por computadora y va a tener una razón muy especial ahorita que les muestro los resultados. Bueno, la aplicación del control y la intervención se definió para efectos del modelo computacional. se aplica una vez, empezamos la simulación, un mes después, en el tiempo de simulación, se aplica ese control o intervención, es decir, que se reduce la cantidad de vectores, se reduce la cantidad de roedores, según y basados en datos reales de los conteos que hicieron en las comunidades, una proporción similar, se aplica en la simulación. Y dejamos correr esto por dos años, las simulaciones en un tiempo de dos años, que va de la mano con el ciclo de vida de la chinche. Entonces, ¿qué nos deja eso? En el inciso A es el normal, en donde no se hace nada. Entonces, tenemos una proporción de personas, porque nos interesa más la salud de las personas, la cantidad de personas enfermas sobre la población total. Pues, tiene un cierto valor inicial y pasados dos años, vemos que aumenta un poco más de 11.5 a 12.2. En el escenario donde solamente hay control, es decir, donde solamente se hace rozamiento para reducir la cantidad de chinchas, tenemos que el efecto, casi no hay efecto, casi no se ve ningún cambio, ¿sí? Tenemos siempre en los cuatro escenarios la misma cantidad inicial, pero en la final, solo rozamiento para el control de chinchas, no es el mayor cambio. Sin embargo, cuando se está, se está controlando tanto chinchas como cantidad de roedores, pues, vemos que ya hay una leve disminución, ¿sí? Eso, noten que, noten y recordemos que dijimos que este control se aplicaba una vez, una vez, una vez después de que se inició la simulación. Entonces, si logramos reducir tres puntos pasados dos años haciendo una intervención una vez, ¿qué no se logrará haciendo una intervención cada cierto tiempo? ¿sí? Entonces, eso ya empieza a notar su importancia a nivel de salud, ya no como una curiosidad matemática, ya no como una curiosidad de simulación, sino ya lo llevamos a un nivel de personas, ¿sí? ¿cómo va a impactar a las personas? Bueno, ahora, el último, recuérdense que en el, para el inciso de ese cuarto escenario, dijimos, bueno, ¿qué pasa si solamente se controla a la población de roedores? Bueno, pensámoslo un poco, y tiene sentido. Si en una casa están las chinches, se alimentan de todos los huéspedes posibles, les quitamos a uno de los huéspedes, entonces va a ir a buscar a los demás, ¿sí? Va a haber una compensación para la chinche, ¿y eso qué significa? Que va a haber un aumento en la transmisión de la enfermedad en esos restantes huéspedes, tiene sentido, ¿sí? Entonces, la importancia de hacer esto en simulación, primero, antes de pensar en llevarlo a cabo en la realidad, ¿sí? La importancia es de que nos dice, no, 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 no podemos hacer esto, porque vamos a estar enfermando a más personas, ¿sí? Entonces, aquí ya se va de la mano con la parte de ética, ¿sí? Nos simplifica la simulación matemática, los conflictos éticos, porque ya no estamos viendo, ya no estamos afectando a las personas en sí, sino a gentes virtuales, ¿sí? Entonces, ahí no sirve, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué nos permiten estas, estas gráficas? Pues, nos dice, nos ayuda a tomar decisiones, nos dice que hay que tomar decisiones, hay que ver las políticas de salud, ¿cuáles van a ser los controles? Si vemos que una vez se logra reducir la cantidad de personas enfermas, entonces, los siguientes escenarios es preguntarse y responder cada cuánto hay que hacerlo para controlar a la enfermedad, o incluso llegar a erradicarla, pero por lo menos controlarla y reducirla. Otro, nos da una, nos resuelve el conflicto ético, de que ya no tenemos que lidiar con las personas y enfermarlas. Indirectamente, claro. Entonces, ¿qué resultó de todo esto también? Pues, de lo que estuvimos discutiendo del comportamiento de las gráficas y de los valores de campo reales, pues, el modelo funcionaba bastante acorde a lo visto en campo, hay que afinarle algunos detalles, pero en general se está comportando según la realidad. Dice, bueno, aplicación de control no es suficiente, lo acabamos de ver, no sucedió casi que nada. Tercer punto, cuellos de botella podrían afectar el riesgo al humano, que es el escenario de solo controlar a los roedores. Y el último es el que mismo, el que resulta del tercer escenario, el de la tercera gráfica, que hay que implementar control e intervención más agresivos y periódicos. ¿Sí? Entonces, aquí es de ir con alguien que nos permita ir a aplicar estos controles e intervención a las comunidades para que su salud mejore. Bueno, como otro junto, o algún otro resultado que resulta, otro resultado que tenemos de estas simulaciones es el número de reproducción. Si han leído noticias en los últimos años desde Ébola y Sarampión, pues probablemente han escuchado del número de reproducción en R0. El número de reproducción en R0 lo que nos dice es qué tan contagiosa es una enfermedad. Este gráfico que se puede encontrar fácilmente en internet, vemos que el Sarampión, que es el último, puede, es mucho más contagioso que enfermedades que tuvieron más cobertura en medios, pero que siguen siendo importantes. ¿Sí? ¿Qué hace el R0? Pues el R0 primero fríamente como número, si el R0 llega a ser un, llega a tener un valor arriba de uno, pues nos dice que la enfermedad va a ser muy contagiosa, puede haber una epidemia, básicamente. Entonces, todos los esfuerzos tienen que ser en buscar en reducir al R0. ¿Y cómo se reduce eso? Pues, viendo otra definición del R0. el R0 en cierta manera lo que nos dice es una comparación entre qué tan rápido se transmite la enfermedad contra qué tan rápido se curan las personas de ella. ¿Sí? Entonces, si la transmisión es más rápida que la recuperación, pues vamos a tener un número mayor que uno. Si logramos reducir la transmisión por el control que sea, pues tenemos una R0 menor a 1 y ya estamos bien y la enfermedad ya no es tan contagiosa ni tan peligrosa. Bueno, es bastante fácil ver esto en nuestras primeras ecuaciones del modelo compartimientos donde solamente teníamos una tasa de transmisión y una tasa de recuperación cuando estábamos hablando del modelo SIR. ¿Pero qué pasa si tenemos un sistema de ecuaciones de más de una docena de expresiones? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se calcula eso? Pues, sin entrar mucho en la talla hay un método matricial donde están involucrados jacobianos por si les suena determinantes por si les suena la mayoría más a otra mayoría. ¿Sí? Es una combinación de esos que se llama el Next Generation Method que básicamente hace eso. Compara la cantidad de transmisión contra la cantidad de recuperación para una expresión bastante reducida del primer juego de ecuaciones que vimos nuestro sistema de ecuaciones reducidos matemáticamente o simbólicamente se ve así donde tenemos una sumatoria de valores B esos B recuerden que son las tasas de transmisión de un vector a huésped o una tasa de transmisión de huésped a vectores las M eran unas tasas de mortalidad bueno entonces simbólicamente están involucradas justamente las transmisiones y mortalidades bueno para los valores o parámetros reales recogidos de campo o estimados de laboratorio de la doctora el R0 promedio que obtuvimos era un número alrededor de 2.1 que según había revisado en literatura para mal de Chagas en Argentina por ejemplo también tenía un número alrededor de de 2.1 cercano a 2 entonces está bastante acorde eso quiere decir que nuestro modelo no solamente se están comportando cercano a la realidad según lo visto en campo sino que numéricamente también nos está dando algo que tiene sentido según los efectos en otros países entonces creo que vamos bien estamos contentos ¿sí? y eso es como de los primeros resultados relevantes ¿sí? porque todavía no nos hemos querido meter a la parte de estabilidad también lo podríamos deducir un poquito de esto pero lo que más nos interesaba era ver estos efectos ¿sí? porque lo que nos interesa al final es no qué tantas ecuaciones usamos qué metodología usamos para resolverlo sino ver estos números al final nos dice va a haber un aumento si no se hace un control si no se hace alguna intervención si no se toma alguna medida para eso es que trabajamos al final de cuentas para dar un número y tomar una decisión ¿sí? y luego este porque también es bueno tener un indicador a la mano y eso ha sido brevemente el resultado de esta investigación de los últimos meses o casi años que les había mencionado al inicio son algunas referencias que que hemos utilizado durante este tiempo gracias Michael por tu por tu participación yo y tenemos aquí una pregunta de Giovanni Ramírez él dice que en algunas simulaciones de poblaciones se puede incluir un parámetro que permita considerar un desfase en la aplicación de controles a distintos entes él pregunta ¿podría incluirse en este modelo? sí hemos buscado y pensado hacer eso está también contemplado digamos esto y alguna simulación estocástica tenemos pensado hacer en el futuro próximo digamos lo primero ahorita era ver esto mezclar las ideas y ver que estuvieron bien entonces esa sería una mejora si lo hemos considerado ok yo también tenía una pregunta sobre los parámetros de acople bueno tal vez una doble pregunta con eso una era digamos que factores físicos son los que los afectan si son digamos el medio ambiente humedad temperatura aparte de la probabilidad más sobre los beta y junto con eso es cómo los calculan o sea de dónde de dónde los sacan los estiman o tienen datos va el primero o con la última del laboratorio algunos sí son obtenidos esos valores de parámetros ponete la tasa de transmisión o la tasa de mortalidad o son estimaciones a nivel del laboratorio porque tienen a su pequeña granja de chinches en el laboratorio o de las mediciones que hacen en campo de cuántas personas estaban enfermas en tal momento cuántas personas enfermas están en otro instante entonces sí son estimados o medidos a nivel del laboratorio de campo o sea sí es como de la medición que vienen que hacen ahí ahora el primero sí hemos también hablado de esa parte de ecología puede llegar a complicar muchas cosas porque ponete que es también un artículo del que estuvimos viendo de en un país en Sudamérica por ejemplo ellos tienen cuyos sí el ¿qué otro nombre tienen cuyos? yo creo que pues es parecido al conejillo de indias pero sí creo que en todos lados es cuyos o cuyos bueno que hay una cierta fiesta en donde consumen cuyos y hay un aumento en la cantidad de personas enfermas porque pasa eso similar la verdad de que bueno ya no hay cuyos de quién nos vamos a alimentar ah ahí están las personas entonces bueno ahí estamos viendo algo del escenario que afecta a la transmisión bueno lluvias por ejemplo que decías pues yo me imagino no si lo hemos hablado de que las ratas pueden buscar refugio puede que aumente la cantidad de ratas afecta si va a haber mucha leña que eso es otra cosa o sea si tienen leñas en las casas los roedores viven ahí y si queremos controlar los roedores ese tipo de cosas también van a van a afectar verdad entonces lo hemos discutido no tanto para meterlo en el modelo que se complicaría sobremanera pero si lo hemos discutido a manera de anécdota muchas veces de momento que si sería complicado un poco ok ok bueno de nuevo gracias por la charla y gracias por el por el interés en participar y de nuevo muy interesante no es bastante bonito si bastante bonito todo esto es la mezcla arte y biología es bastante bonito y eso nos va a hablar después ¿verdad? así es en más o menos 10 minutos y pues gracias por la penúltima conferencia del encuentro si gracias por la invitación y espero que si les haya gustado y les guste que nos vean esta transmisión después ok bueno entonces continuamos en un momento y de nuevo gracias Mike saludos a todos